La única razón de ser de un ser es ser, es decir, mantener su estructura, mantenerse con vida, sin eso no habría ningún ser. Observen que las plantas pueden mantenerse con vida sin desplazarse, obtienen el alimento del suelo en el lugar donde se hallan, y gracias a la energía del sol, transforman la materia inanimada del suelo, en su propia materia viva. Los animales en cambio, el hombre es un animal, no pueden mantenerse con vida si no es consumiendo esa energía solar transformada ya por las plantas. Y eso exige desplazarse. Tienen que actuar dentro de un espacio. Y para desplazarse en un espacio, se precisa un sistema nervioso. Y ese sistema nervioso actúa, permite actuar en el entorno y sobre ese entorno. Y siempre por la misma razón, asegurar, asegurar la supervivencia. Si la acción es eficaz, se obtendrá una sensación de placer. Así, una pulsión empuja a los seres vivos, a mantener su equilibrio biológico. A mantener viva su estructura viviente. Y esta pulsión, se concentra en cuatro conductas básicas. Conducta de consumo. La más simple, la más corriente. Satisface las necesidades esenciales. Beber, comer, copular. Conducta de huida. Conducta de lucha. Y conducta de inhibición. El cerebro no sirve para pensar, sirve para actuar. Profesor Henri Labogui. Nacido el 21 de noviembre de 1914 en Hanoi, Indochina. Padre médico de las tropas coloniales. Estudió en el Instituto Carnot de París, Escuela del Servicio de Salud de la Marina y Facultad de Medicina de Burdeos. Doctor en Medicina, médico interno y cirujano. Jefe de investigación del Servicio Sanitario de la Armada. Introdujo en las terapias la hibernación artificial, el clorpromacine, el primer tranquilizante, así como otras drogas de acción psicotrópica. Trabajos sobre la reacción del organismo a las agresiones, con nuevas aportaciones a la anestesia y a la reanimación. Dirige en París el laboratorio de eutología. Autor de numerosos trabajos sobre la biología del comportamiento. Casado, cinco hijos. Premio Albert Lasker de la American Health Association. Deportes, equitación y vela. Legión de honor, cruz de guerra en el 45. Palmas académicas. Debemos añadir que es de origen bandeano. En Bandea se impusieron por las armas la libertad, la igualdad y la fraternidad. La fraternidad sobre todo. Hubo 500.000 muertos. Está abonado al gas y electricidad de Francia, lo cual muestra un sentimiento nacionalista. Y está perfectamente adaptado a una sociocultura de la cual ha obtenido beneficio. La evolución, la evolución de las especies es conservadora. En el cerebro de los animales hallamos formas muy primitivas. Hay un cerebro primario, que Magline denominó cerebro de reptil, es en efecto el de los reptiles. Es el que pone en marcha las conductas de supervivencia inmediata, sin las cuales el animal no podría sobrevivir. Beber y comer, con lo cual mantiene su estructura. Y coplar, con lo cual se reproduce. Después, con los mamíferos, un segundo cerebro se suma al primero. Es el habitualmente llamado, siguiendo a Magline, cerebro de la afectividad. Yo prefiero denominarlo cerebro de la memoria. Sin memoria de lo que es agradable o desagradable, no es posible la felicidad, la tristeza, la angustia. No se puede estar enojado o enamorado. Podríamos decir incluso que el ser vivo es una memoria que actúa. Además, hay un tercer cerebro que se une a los dos primeros, el llamado córtex cerebral. En el hombre, ha alcanzado un desarrollo considerable. Se denomina córtex asociativo. ¿Qué significa eso? Que asocia, interconecta las vías nerviosas subyacentes, conservando la huella de experiencias pasadas. Las asocia de un modo distinto, de las que han sido impresionadas por el entorno en el momento mismo de la experiencia. Es decir, que puede crear y realizar procesos imaginarios. En el cerebro humano coexisten superpuestos estos tres cerebros. Nuestras pulsiones, muy primitivas, corresponden al cerebro de reptil. Por lo tanto, los tres cerebros están ahí. Los dos primeros funcionan de forma inconsciente. No sabemos qué nos hacen hacer. Pulsiones, automatismos culturales... El tercero nos proporciona un lenguaje explicativo. Que nos da siempre una excusa, una acuartada, para el funcionamiento inconsciente de los dos primeros. Creo que debería representarse el inconsciente como un profundo océano. Y lo que denominamos consciente, como la espuma que nace, desaparece y renace en la cresta de las olas. Es la parte más superficial de ese océano rasgada por el viento. Podemos distinguir cuatro tipos de comportamiento. El primero es el comportamiento de consumo, que satisface necesidades básicas. El segundo es un comportamiento de gratificación. La experiencia de una acción placentera para nosotros nos lleva a repetirla. El tercer comportamiento es de respuesta al castigo. Ya sea evitándolo con la huida, o mediante la lucha, que destruye al sujeto agresor. Se da también la conducta de inhibición. No hay movimiento, sino una tensa espera. Lo cual desemboca en la angustia. La angustia es la imposibilidad de dominar una situación.